Hola familia emprendedora, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo saludo a Roberto Borgo de Neira, consultor de importaciones y emprendedor digital. Si quieres alguien nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas, ya que cada semana publico contenido sobre importaciones y negocios digitales que sé que van a ser de tu interés. También te dejo por aquí mi book de importaciones gratuito para que lo descargues y mi podcast en Spotify para que me escuches por ahí. Bien, el video hoy te voy a estar hablando sobre cómo participar en la Feria de Cantón S 2021 que nuevamente se realiza de manera virtual. Te voy a estar dando algunos tips, consejos y sobre todo cómo participar en esta feria que es una de las más importantes a nivel internacional. Recuerda que el video hoy llega gracias a Te Cambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa mi cupón ROBERTOEMPRENDIENDO y obtén un descuento especial al comprar dólares para tus importaciones en esta casa de cambio. Bien, antes de empezar, comentarte una pepita de veros pues sobre la Feria de Cantón para que sepas, se realiza dos veces al año. Hasta antes de la pandemia se realiza de manera presencial en la región de Cantón, pero a partir del 2020 hasta la actualidad se está realizando de manera virtual. Este 2021, al momento de estar siendo grabado este video, inicia el 15 de abril hasta el 24 de este mes. Al momento de estar siendo grabado este videíto. En esta feria vas a poder encontrar proveedores de distintos rubros y más que todo es para hacer pedidos en grandes cantidades. No es para pedir una, diez, cincuenta piezas, no. Esta feria sirve para ubicar proveedores de distintos productos y hacer pedidos en grandes cantidades a partir de quinientas o mil unidades, que eso ya va a depender de cada proveedor. Recuerda que cada proveedor maneja una cantidad mínima de pedido que en inglés se le conoce como el MOQ, que te lo voy a estar dejando por aquí abajo para que lo anotes. MOQ por sus siglas en inglés, cantidad mínima de pedido o minimum order quantity. Bien pues emprendedores, estamos aquí de vuelta para explicarles cómo participar de la feria de Cantón de manera online es 2021, el segundo año que se realiza de manera online. Para eso lo que vamos a hacer es googlear Cantón Fair 2021, que es la feria de Cantón en inglés. Y nos vamos a ir a esta opción que dice Cantón Fair, China Import and Export Fair, Cantón Fair Official Website. Ok, esta opción que estamos viendo. Y aquí nos ha cargado para poder participar en esta feria online que es del 15 de abril del 2021 al 24 del mismo mes. Nos vamos aquí al botón donde dice Register, ahí le vamos a dar clic, para nosotros poder registrarnos. Ahora, te comento que yo había explicado eso muchísimo más a detalle. Es un video que grabé el año pasado, te lo voy a estar dejando por ahí. Cómo hacer el registro paso a paso. Pero brevemente te lo comento. Tienes que darle clic en la opción de Overseas Buyer, que es un comprador o importador foráneo. Y aquí le damos clic en esta segunda opción que dice I don't have a buyer patch. Entonces le damos clic ahí y ahí te van a pedir tus datos como tus nombres, tu país, tu correo electrónico y cuál es el giro de tu negocio. Entonces siempre tenga un correo que sea un poco profesional, ¿no? No le pongas un correo tipo Pepito Pérez arroba gmail, ¿no? Ponle un correo profesional, sea tipo, no sé, importaciones, Pepitas de Oro arroba gmail.com. Para que sea un poco más serio, ya que recuerda que el correo que tú te crees en esta plataforma es el mismo correo que le va a estar figurando al proveedor dentro de la feria de Canton Online con el que tú te vayas a contactar. Bien, como hemos visto, el registro es sencillo. Entonces una vez que ya te hayas creado tu cuenta, te va a figurar dentro de la misma plataforma que se te ha generado tu carnet de identificación de manera online, como estamos viendo aquí, ¿no? Te creas una empresa, si es que no tienes una empresa constituida, no te preocupes, puedes crear una empresa X o poner el nombre de tu negocio, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces igual, recuerda siempre al juntar el nombre de tu negocio, el nombre de tu empresa en el momento que te crees tu cuenta, ya que eso te va a permitir a ti tener más profesionalismo y sobre todo ser más confiable frente al proveedor con el que estés contactando. Recuerda que en esa feria, como te indiqué, es para ubicar a proveedores distintos rubros y sobre todo para que puedas pedir en grandes cantidades. Entonces ya no tienes que estar buscando, pues tal vez en otras plataformas o estar buscando, ok, a quién puedo conseguir para que me dé una base de datos o una lista de 500, 1000 proveedores. No, en esa misma feria de canto, tú mismo puedes buscar proveedores distintos rubros o distintas categorías dependiendo del producto que quieras importar. Perfecto, entonces lo siguiente que vamos a hacer es ir a la página de inicio de esta feria como estamos viendo aquí y aquí nos está indicando, ¿no? Por ejemplo, son 16 categorías y más de 50 secciones en exhibición y aquí en el buscador nosotros le vamos a dar que en caso de qué producto estamos nosotros interesados. Por ejemplo, voy a poner scooter, a ver qué es lo que nos aparece. Miramos, clic ahí en buscar. Y con scooter nos aparece distintas opciones como estamos viendo, ¿no? Entonces ahí ustedes ya pueden estar viendo qué scooter son de su atención, les llama más la atención dependiendo del modelo que estén interesados, ¿no? Entonces, por ejemplo, te comento, nosotros el año pasado, 2020, trajimos un contenedor entero tanto con yo, con mi empresa, como con varios alumnos de scooters eléctricos y motos eléctricas que si tuviera una buena pegada, ¿no? Antes de que el flete marítimo suba pues ese año y que ya he hablado de un vídeo anterior sobre ello, el cual te invito a que pases por mi canal y veas los vídeos anteriores que sé que también te van a hacer aportando contenido de calidad. Entonces, vamos con este proveedor o con esta publicación, ese post para ver qué tal es el producto. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, aquí el scooter eléctrico de 350 watts es parecido al modelo de Xiaomi M365, ¿no? Es un modelo muy comercial y que varios proveedores chinos han sacado réplicas de ese mismo modelo, ¿no? Obviamente sin marca, con un modelo genérico. Ahora, tienes que saber, por ejemplo, tú en el caso que quieras traer el tema de scooters, te dejo por ahí un tutorial cómo importar scooters o motos eléctricas, pero scooters, como tienen batería de litio, si vas a traer eso vía marítima, tiene que pasar por un control, ya que esto se va a trasladar como carga IMO, carga peligrosa. Entonces, van a pedir una serie de certificados de los cuales yo les explico ahí en ese vídeo. ¿Ok? Entonces, no es que el producto sea restringido, pero por el tema de batería de litio se clasifica como carga peligrosa, ya que puede pasar, pues que si no tiene esos permisos, puede que la batería explote o se hinche, ¿no? Y puede afectar a la carga de otros importadores con la que viene esta cargita de scooters. Bien, aquí estamos viendo la plataforma, que es un precio de $165 a $215. Precio un poco elevado, porque ya estamos viendo estos scooters y ya podemos encontrarlos de $120 a $150 en la misma plataforma derivada. ¿Ok? Y haz cuestión tuya, pues, de que busques los mejores precios. Aquí nos indican, ¿no? ¿Quiénes son los principales países que compran este producto a ese proveedor? Estados Unidos, Canadá, EU, es Unión Europea, ¿ok? Para que sepas por sus siglas en inglés, The European Union. ¿Ok? Entonces, la cantidad mínima, por ejemplo, aquí estamos viendo de 100 unidades. Entonces, como te está diciendo, esta feria no es para que tú estés pidiendo una, 10, 20, 30 unidades como para programar, no. Entonces, si quieres pedir pequeñas cantidades, te recomiendo, pues, ahí que vayas a la plataforma de Alibaba y negocias con el proveedor la cantidad mínima de pedido, ¿no? Puedes pedir 20, 30 unidades sin ningún problema. Pero en ese caso es para pedir, como te indique, de 500 o 1.000 unidades para arriba y si es carga o productos que tienen ya más peso, más volumen, ya a partir de 100 unidades, como estamos viendo con este tema de los scooters, ya que el peso de cada uno de esos scooters está entre 12 a 15 kilos. ¿Ok? Bien, aquí podemos ver más información. Nos dice, por ejemplo, el modelo es ES2, aunque el modelo es muy similar al scooter de Xiaomi M365, el cual nosotros también trajimos un contenedor el año anterior. El material es de aluminio, la persona de contacto es de aquí, Xiao, ¿no? Y aquí podemos ver su correo, número de teléfono, y este es su número de celular en el caso de que quieras escribir vía WhatsApp. Recuerda esa pepita de oro, en el caso de que tú quieras agregar a cualquier proveedor a tu WhatsApp y escribirle directamente para que te envíe siempre lo que yo recomiendo, fotos, videos reales del producto. Antes pongo el código país de China, que es el más 86, que lo estaré dejando por ahí abajo. ¿Ok? Más 86, código país de China, y aquí agregamos al proveedor para poder escribirle vía WhatsApp. Bien, aquí podemos ver más detalles técnicos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos indica, eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, Load Quantity, ¿no? Un contenedor de 20 pies, ingresan 144 scooters. Y un contenedor de 40 pies normal, ingresa a 360, y un contenedor de 40 pies HiQ, que es el más grande de todos, porque es un poco más alto que el de 40 pies, y es de 12 metros de largo, ingresan 450 piezas. ¿Ok? Entonces, un contenedor más grande ingresa a 450 pies. Nosotros, por ejemplo, trajimos el contenedor de 40 pies HiQ, que era el más grande de los contenedores que hay en estas categorías. El freno, ¿a qué te dice? ¿No? Freno de disco, freno mecánico, y adicional, ¿no? Ahora, también, dependiendo de la cantidad que tú vayas a solicitar, puedes solicitar, pues, que el proveedor te envíe regalos extras, ¿ok? Por ejemplo, este momento, nosotros trajimos estos scooters el año pasado, negociando yo con el proveedor, nos envió cascos extras, kit de herramientas, ¿no? Entonces, tal vez si quieres pedir baterías adicionales, o que le incluya una luz LED adicional, ¿no? Entonces, eso lo puedes negociar con el proveedor para que te lo vende como un extra, y que estás haciendo un pedido en grandes cantidades. Ya por ese tema de la cantidad mínima, sí se recomienda traerlo vía marítima, ¿ok? Eso no es vía aérea. El tema de scooters, eso no te recomienda traer vía aérea. Vía marítima, para que te salga a cuenta, traer scooters, si quieres traer esos modelos o scooters más grandes, o las bicimotos, o otros productos eléctricos, o scooters eléctricos que son parecidos, te recomiendo que traigas a partir de 10 unidades para que te salga a cuenta. Menos de 10 unidades, no te vas a salir a cuenta. Entonces, más aún que los fletes aún siguen elevados, los fletes marítimos. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver más información. No nos ha dado más información. En otros productos o publicaciones podemos ver incluso fotos, videos reales, pero aquí ha faltado un poquito más de información. Lo otro que puedes hacer en esta plataforma es contrastar, ¿ok? Por ejemplo, donde vemos el nombre del proveedor, vamos a buscar. Bien, para ver el nombre del proveedor, nosotros nos vamos a esta opción que es submit request, ¿ok? Que es enviar una solicitud de cotización. Entonces, tenemos estos tres botones que estás viendo. El primero es para enviar una solicitud de cotización que en inglés se le conoce como un RFQ, request for quotation, el cual nosotros le vamos a enviar un mensaje al proveedor con las indicaciones que nosotros queremos, ¿no? Queremos 100 piezas, no sé, 50 color negro, 50 color blanco, cuál es el puerto de destino, aquí yo me encuentro en Perú, si tú estás en otro país de Latinoamérica, cuál es el puerto de destino, que te cotice el precio FOB o algún otro incoterm de tu preferencia, aunque yo recomiendo siempre FOB si vas a hacer una importación vía marítima, ¿no? Y otros parámetros más, pues, que nosotros vamos a solicitar al proveedor. En el botoncito de Instant Messaging, esto sirve en el caso de que el proveedor esté en línea y esté disponible, sobre todo, para que tú puedas chatear de manera directa, ¿ok? A través de esa plataforma. Ahora, recuerda que con China son 13 horas de diferencia aquí en Perú, ¿ok? Entonces, ellos nos llevan 13 horas de diferencia. Entonces, de noche, para nosotros a partir de las 7 de la noche, aquí ahora en Perú, ahí en China es 8 de la mañana, 13 horas de diferencia. Entonces, el horario ideal, pues, para contactar, negociar, hablar con los chinos, ¿no? De manera directa, cara a cara, o de manera, mejor dicho, directa y en vivo, no a través de WhatsApp o a través de esa plataforma Instant Messaging, es a partir de las 7 de la noche hasta la medianoche, ¿ok? Que es cuando ellos están más activos. Y aquí en Schedule and Appointment es más que todo para fijar, ¿no? Coordenar una cita, una reunión, ¿ok? Entonces, nosotros le vamos a dar clic a Submit Request y en esta opción es que le vamos a enviar una solicitud de cotización. Bien, como estamos viendo ahí ha cargado, recuerda el pedido mínimo, por ejemplo, era de 100 unidades para estos scooters. Vamos a poner ahí 100 unidades, perfecto. Y aquí le vamos a escribir un breve mensaje, ¿ok? El mensaje tiene que ser lo más concreto porque como estás viendo solo te permite poner 100 caracteres, lo cual es muy poco. Entonces, le vamos a escribir un breve mensaje y ya volvemos. Bien, listo. Aquí le hemos escrito, pues, un breve mensaje donde le estamos indicando. No queremos 100 piezas, le estamos pidiendo el precio FOB, el puerto de Callao, no aquí en Perú. Si tú estás en otro país de Latinoamérica, que me estás viendo, entonces tienes que escoger ahí el puerto vecino y que nos envíe la API. ¿Qué es la API? Si no sabes, anota la pepita de blog y no olvides suscribirte y dejarme ese poderoso like que tanto me ayuda para seguir brindándote contenido de calidad. Bien, entonces, la API es la Proforma Invoice, ¿ok? La Proforma Invoice es el documento de cotización que te brinda el proveedor antes de que tú vayas a realizar el pago o el pedido de importación. Perfecto, entonces, no nos deja poner nada más porque como te indiqué, 100 caracteres es muy poco, entonces, se lo vamos a dejar aquí nada más. Recuerda que en el curso de virtual importaciones yo te brindo una plantilla formal, o sea, de solicitud de cotización que ya incluye todos los parámetros establecidos y que yo utilizo tanto para mis importaciones como mis cientos de alumnos también lo han utilizado. Entonces, si quieres más información, el link lo tienes ahí en la descripción. Bien, aquí está nuestro correo, le vamos a compartir nuestro correo, pero eso te decía, es importante, al momento de que te agregues su cuenta, tu correo pues tiene que ser formal, no vas a poner un correo que sea informal. Le vamos a dar clic para que la plataforma nos recomiende más exhibidores, ok, parecidos o que ofrezcan estos mismos productos y le vamos a dar clic aquí también en esta opción para compartir nuestro business card que es como nuestra tarjeta de presentación de negocios, ok, con ese proveedor para que tenga más datos sobre nosotros, más información sobre nosotros. Le damos clic aquí, submit request y perfecto, ahí se está enviando. Listo, entonces ya ha sido enviada nuestra solicitud de cotización, entonces eso, lo que hemos hecho es algo que tú también tienes que hacer con los productos que quieras importar. Entonces, hemos hecho con un solo producto de scooters, entonces como estás viendo aquí, hemos buscado estos scooters y salen más de 6.000 productos, 6.000 publicaciones y 377 exhibidores, o sea, proveedores, trailers, empresas, fabricantes o intermediarias distintas, que ofrecen todos estos tipos de scooters, como podemos ver aquí a continuación, como estamos viendo. Ok, la otra opción que también puedes hacer es comparar, entonces, por ejemplo, buscas al proveedor, aquí estábamos, le hemos enviado esta solicitud de cotización o RFQ al proveedor, y por ejemplo, aquí ya nos sale el nombre del proveedor que es ACOF International Development Company Limited, ok, entonces, ahí le podemos buscarlo en la plataforma de Liva, para ver qué otros productos venden. Bien, estamos en la plataforma de Liva, nos vamos aquí a Suppliers, que es proveedores, recuerda que en Liva puedes buscar tanto por productos como por proveedores, ok, si no sabes cómo buscar proveedores confiables en Liva, también te voy a estar dejando un vídeo, por aquí arriba es el vídeo más visto de mi canal, el cual te enseño un tutorial bien completo donde te enseño cómo importar paso a paso por esa plataforma de Liva. Bien, vamos a poner el nombre del proveedor, lo que vamos a hacer es, copiamos y lo pegamos aquí, pues, en la plataforma para que nos salga. Y aquí, como estamos viendo, si nos sale, ves, es ACOF International Development Company Limited, que es la misma, ¿no? International Development Company Limited, perfecto, perfecto. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, que vende otros tipos de productos como CPUs, ¿no? Como estamos viendo, carcasas para los CPUs. Su facturación, aquí estamos viendo, es más de 100 millones de dólares, una empresa grande, ¿no? Y sus principales mercados son Oceanía, África y Asia, su de este asiático. Diez años vendiendo en la plataforma Liva, está muy bien, es un proveedor que lleva ya muy buen tiempo, y ahora siempre recomiendo más de dos años, al momento que busques proveedores en Liva. Tiene el seguido Gold Supplier, que es una membresía que paga, pues, para posicionar sus productos en primeros lugares en esa plataforma, y tiene lo más importante el seguido de traditaciones, el cual te protege tu dinero cuando hagas el pedido a este proveedor. Le vamos a dar clic y aquí nos sale más información del proveedor. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver todos los productos, pues, que este proveedor vende y como estamos viendo, no solo vende Scooter, pues, sino vende distintos productos, incluso vende calzado, ¿no? Como sale aquí, ¿no? El mismo proveedor. ¿Ok? Entonces, o bien es un proveedor, pues, que el terceriza, o bien es un trader, una de dos, ¿Ok? ¿Por qué? Son rubros muy distintos, El tema de calzado con el tema de Scooters. ¿Ok? Como estamos viendo aquí. Entonces, si deseas ver más información sobre este proveedor en la plataforma de Alibaba, nos vamos aquí a esa opción, pues, que dice el contacto, Contacts, le damos clic aquí, View details, y te van a pedir que esté registrado. Entonces, aquí nosotros ya vamos a dar el inicio, ¿no? Con nuestra cuenta de Alibaba. Perfecto, le vamos a enviar nuestra información de contacto y aquí ya sale, pues, más información por parte del proveedor. ¿Ok? ¿Dónde es que se encuentran? Incluso tiene su página web, como están viendo ahí. ¿Ve? Entonces, es así como se participa en la feria de Cantón. Es súper sencillo. Recuerda, si quieres hablar de manera directa con un proveedor que esté disponible, motivo, son tres horas de diferencia aquí en Perú, le damos clic aquí en Instant Messaging y aquí nos va a indicar, pues, si es que un proveedor está conectado actualmente dentro de esa plataforma para que nos pueda responder a la brevedad y de manera instantánea. Bien, ahí ya cargó, entonces, aquí le estamos enviando nuestra tarjeta de negocios, ¿no? Entonces, con este proveedor ahí le podemos escribir un mensaje. Ya, ahí le hemos puesto un mensaje, ¿no? O le estoy interesado de comprar Cine Scooters para Perú. Perfecto, ¿qué más, qué otros beneficios o qué otras novedades características hay de esta plataforma? Entonces, las otras novedades características, anotarlas, es que te permite a ti visitar exhibiciones en vivo, streaming en vivo que realizan estos proveedores aquí en esta opción, ¿ok? Y nos vamos a la página de inicio Home y nos vamos aquí Exhibitors on Live le damos clic aquí Explore Now y ahí vamos a poder ver aquellos proveedores que están haciendo exhibiciones en vivo de sus productos, ¿ok? Entonces, aquí le hemos puesto todas las categorías pero aquí ya tú lo puedes filtrar, por ejemplo, ¿no? El producto en tema de electrónica para el consumo, ¿no? Y otros productos. Esta, este Live Now son las transmisiones ahora en vivo, Replay son las transmisiones pasadas, pues, para que tú las puedas ver y las Upcoming son las transmisiones futuras que van a realizar los proveedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya escribí a esta que es de artículos de cocina, ¿no? A ver, vamos a ver, hay que nos cargue y aquí nos está cargando y con eso vamos a poder ver quién es el proveedor, pues, que está haciendo esta transmisión en vivo, quién es el representante de esta empresa. La empresa se llama, acá está, Sanlida Electrical Company, ¿no? Y aquí está la chinita, Es una representante de la empresa que son este tipo de, una especie de batidoras, ¿no? Como estamos viendo aquí y que está haciendo ahí la demostración. Entonces, ahí le podemos mandar, ahí le podemos mandar varios corazones, le podemos mandar un mensaje, ¿no? Y se envía de manera instantánea, hello from Perú. Perfecto. Entonces, es así, como tú puedes ver transmisiones en vivo de distintos productos, ¿no? Y dependiendo del proveedor si esté disponible para hacer esas transmisiones en la plataforma. Otra novedad también que he visto, pues que es para este año, es esta, una visión panorámica de la Feria de Cantón como es la Feria Real Presencial, pero tipo VR, o sea, tipo de realidad virtual. Le damos clic aquí en Explore Now para que puedas ver y te va a cargar cómo es la feria, pues es un complejo enorme ahí en China que esperemos después de la pandemia pues poder ir para que puedas conocer cara a cara, ¿no? cómo es esta feria. Bien, entonces aquí a cargar, y aquí como podemos ver es cómo es esta feria, pues es una visión de realidad virtual, un panorama de realidad virtual. Le damos clic aquí en Enter y aquí vas a poder también buscar proveedores por las categorías en las cuales están, Por ejemplo, aquí te sale comida, zapatos, textiles, suplementos de oficina, bolsos, juguetes, etc. Entonces ahí escoges un rubro, por ejemplo, escogemos juguetes y ahí te van a salir distintos proveedores de este mismo rubro que están participando actualmente en la feria de Canton Online. Entonces vamos a ver, por ejemplo, con este, el primero que sale, Rastar Group, y ahí esperamos que cargue. Bien, ya cargó y aquí podemos ver, pues no, es como una tienda virtual, como un stand virtual, mejor dicho, un stand de exhibición virtual, está bien bacán, y podemos ver los distintos productos que vende ese proveedor de juguetes, carritos, majetos, carritos a control remoto, como eso. Ahí le podemos dar click y ahí podemos ver, por ejemplo, este juguete o este carrito a control remoto que viene consumando a distancia, que es del diseño de McLaren. Entonces ahí podemos enviarle más información a ese proveedor para que nos envíe la cotización en base a la cantidad que queremos pedir. Bien, ya para finalizar el video, recomendarte pues de que al momento que te crees su cuenta, siempre te recomiendo de si manejas el inglés, está muy bien, pero si no manejas el inglés, puedes usar el traductor de Google, te instalas la extensión del traductor de Google y puedes tener la página traducida al español. ¿Ok? Entonces, recuerda, aquí están las secciones, las categorías, ¿no? Más de 50 categorías, 50 secciones. Aquí podemos ver las transmisiones en vivo, aquí la visita de la realidad virtual, Como es la feria de Cantón, como era, ¿no? Hasta antes de la pandemia. Y aquí podemos ver más noticias sobre la feria en sí. ¿No? Entonces, incluso te van a dar tutoriales de cómo comprar o cómo solicitar cotizaciones en esta plataforma. Eso ya lo puedes ver más a detalle cuando te crees su cuenta. ¿Ok? Aquí podemos ver testimonios, ¿no? de otros compradores, ¿no? Otros empresarios, importadores, pues que han participado en esta feria. Recuerda suscribirte y no olvides dejarme ese poderoso like que me ayuda, pues, para brindarte contenido de calidad cada semana. Lice pues, emprendedores, espero que el video de hoy les haya gustado. Cuéntame qué te parecieron los tips o recomendaciones y si tienes algún otro tip que recomiendas para participar en esta importante feria para ubicar a distintos proveedores. Recuerda suscribirte y sobre todo si deseas más información del curso de importaciones más completo del país, tienes los links ahí en la descripción para que mi equipo te envíe más información. Ten un buen día y nos vemos en un siguiente video. Chau.